Como esta gente aquí en un excelente video para este canal y bueno para esta ocasión les vengo a mostrar como podemos ganar dinero rápido por internet realmente super rápido aquí en Paypal, Google Play, Amazon muy fácil y entre más tarjetas de regalo también nos pagan desde el retiro mínimo de 0.10 centavos esto lo podemos hacer una y otra vez y aquí podemos ver mi prueba de pago acá podemos ver de 0.79 centavos de dólar el retiro mínimo son de 10 céntimos y nos pagan entre más tarjetas de regalo podemos ver la persona que pagó que acá Dicen de Kerbo Paton que fue creo que la persona quien envió el pago pero podemos ver acá que pertenece a Estados Unidos esta prueba de pago Muy bien vamos directamente al grano aquí tenemos la página la página se llama One Die Rewards una página que realmente nos paga pues desde el mínimo muy bajo y que también está desde el año 2016 prácticamente ya lleva 4 años en línea Y ahora estoy trabajando desde ya tiene mucho tiempo entonces el retiro mínimo como les digo Paypal 0.10 céntimos y bueno podemos ver entre más tarjetas de regalo como esto de Playstation Store también tenemos acá este retiro de 9 dólares también tenemos para Google Play desde 10 dólares es el retiro mínimo tenemos una promoción de que podemos retirar solamente tenemos 9 dólares podemos retirar por Google Play y por Amazon lo bueno por Amazon ahorita es que están el retiro mínimo es de 1 dólar realmente es muy buena esta página Muy bien lo primero que debemos hacer es ir aquí arriba donde dice Register vamos a poner acá nuestro primer nombre nuestro siguiente nombre nuestro nombre de usuario nuestra contraseña colocamos nuestro correo electrónico y marcamos acá los términos y condiciones y luego le damos donde dice Register la página está en inglés pero la podemos traducir al español Nada más que un pequeño problema pasa cuando lo traduces la página realmente queda rara la página no sé queda extraño pero bueno aquí podemos ver bueno vamos viendo todo esto lo que dice entonces una vez que ya te hayas registrado ya puedes iniciar sesión acá pones tu nombre de usuario tu contraseña y luego le das donde dice iniciar sesión Muy bien ese es el menú para poder comenzar en la página y bueno aquí podemos ver que dice Paito Click o mejor dicho Pago por Click como pueden ver tiene una sección igual de ver anuncios que es PTC no lo traducimos esto al español y aquí dice acá Pago por Click entonces vamos a presionar acá Muy bien a nosotros nos va a aparecer lo que son estos pequeños anuncios acá nos van a pagar realmente muy poco realmente aquí pues unos cuantos céntimos por esto pero bueno luego les muestro exactamente en donde vamos a poder generar más Simplemente para que quiera un anuncio de esto le damos un pequeño clic se nos va a abrir otra ventana mejor dicho nos va a aparecer lo que es este anuncio para poder visualizar para que nos den lo que es este punto no Muy bien acá nos trajo lo que es en Swap Books y lo que tenemos que hacer es esto acá y tenemos que seleccionar las letras que nos salieron acá del lado izquierdo solamente lo presionamos y luego le damos donde dice en Go una vez que tú le presiones en Go ya nos deben validar lo que son estos puntos no simplemente por ver esta pequeña publicidad Y muy bien ya eso es lo único que tenemos que hacer y también tiene una opción que dice acá si le gusta que le paguen a Paypal por tareas simples como anuncios de PTC le encantaría ver videoclicks No hay alguna nueva opción esta opción no había pero pues ustedes pueden tomarse el tiempo acá para poder visualizarlo Muy bien gente y bueno ustedes solamente tienen que ver los demás anuncios diariamente se va a volver a reiniciar y bueno vamos a una sección muy importante en donde en la cual ustedes van a generar más puntos o más dinero Que es acá en la sección donde dice ofertas vamos a dar un pequeño clic nos va a llevar en una ventana como esta y acá tenemos la mayoría de las ofertas aquí podemos ver acá como dice Mire el video durante al menos 30 segundos y luego envíelo para recibir el crédito acá te va diciendo la talla que tú tienes y en la cual te va a estar pagando no es simplemente para poder entrar en esto Vas a clicar acá aquí arribita donde estoy señalando con el mouse y tú completas eso ves el video y acá donde dice enviar vas a enviar es la prueba a ellos de que has completado esa tarea No me imagino que hay que enviarles lo que es una captura y solamente esto te van a acreditar pues lo que te van a estar dando Aquí podemos ver acá mira hasta 5 minutos creo que tú mires este canal de youtube para que te paguen igual algunos puntos así que pues bueno aquí tenemos varias opciones también En la cual vamos a ganar lo que son estos jackpots no o bueno puntos tú ganas estos puntos directamente por completar estas tareas Y bueno acá dice publique una captura de pantalla de un pago que ha recibido y deje un comentario tú vas a ganar esta recompensa que tú puedes observar acá También hay igual hay acá lo que son encuestas simplemente por completar las encuestas son las mejores pagadas de la página Realmente hay infinidad de tareas que tú puedes hacer acá acá dice por registrarte y hacer esto que tienes acá una pequeña tarea Te van a estar dando pues creo que 16 puntos me parece creo que 16 puntos vas a ganar acá son 16 céntimos por completar una tarea sencilla Y bueno tú vas viendo acá te vas dando el tiempo igual porque hay demasiadas formas para poder ganar acá muchísimas Tú solamente tienes que hacer lo que te está diciendo la página acá y bueno acá puedes ver que vas a ganar 0.01 Acá dice haga clic en el centavo y envía para obtener crédito puedes completar esto una vez cada 24 horas O sea esto te va te va a estar dando un céntimo cada día que tú vayas entrando acá no clickeando en esta moneda Y esto es una de las mejores opciones tú vas dándote el tiempo que hay muchísimas realmente te pagan muchos puntos aquí Ok vamos a la siguiente opción acá donde dice arriba donde dice encuestas nos va a venir en esta opción acá tenemos las encuestas Bueno en la cual son mejores pagadas no y pues acá solamente nos van a aparecer puras encuestas Y aquí podemos ver que vamos a ganar 16 céntimos realmente por hacer esto A este nos van a pagar 60 centavos por completar esta encuesta nos va a pagar 87 centavos por hacer esto Y bueno esto va variando en cada encuesta no cada encuesta nos va a dar diferentes puntos no que estos puntos como les digo son 50 A veces que dice acá 50 puntos que esto equivale a 50 centavos de dólar no nosotros vamos a convertir estos puntos en dinero Y ahorita les voy a mostrar en donde esto nos va a pagar 105 puntos que equivale a un dólar con 5 centavos Solamente por completar esta tarea sencilla dice convertir puntos vamos a dar un pequeño clic y nos va a aparecer acá donde dice Convertir reward token bueno ustedes como pueden ver son los tokens que nos dan acá nuestros puntos Y en la cual lo vamos a poder intercambiar por efectivo acá dice que 0.01 bueno obviamente es un punto no un token es un punto Y ganamos un centavo si tenemos 10 puntos tenemos 10 centavos de dólar y si tenemos 100 puntos por ejemplo ponemos acá 100 Y bueno acá podemos ver que es un dólar no acá como dice bueno la traducción y pues bueno simplemente eso es lo único que tenemos que hacer Y si tenemos efectivo o sea si ganamos efectivo acá podemos cambiarlo acá el efectivo por los reward token o sea hay por dos secciones Pero te recomiendo que lo hagas mejor por efectivo es mucho mejor Muy bien ahora nos vamos acá en la sección donde dice publicidad y bueno nos vamos a topar directamente pues en esta opción no En la cual nosotros podemos pagar simplemente publicidad o sea si queremos promocionar algo acá algún negocio algún sitio web podemos hacerlo acá Acá nos va diciendo el precio de cómo va variando todo esto y acá vamos a ver en qué país va dirigido todo esto Y pues quieres poner en todos pues pues ahí está simplemente lees todo esto y ya estarías metiendo tu publicidad en la página Acá como podemos ver tiene una sección que dice ticket de problemas y algo falla la página o alguna tarea no te acreditan Pues puedes enviar un ticket acá realmente pues es muy buena no acá dice acá referir a un miembro también podemos igual referir personas también Aquí podemos encontrar nuestro link nuestro banner igual de publicidad o sea nuestro banner de referencia Y bueno esto sería todo ustedes se pueden dar el tiempo de revisar nosotros ya vimos que realmente hay muchas opciones para poder ganar acá Y ustedes van viendo acá arribita y bueno les mencioné antes que retiro mínimo son de 0.10 centavos de dólar para nuestra cuenta de Paypal Solamente algo que quería decir acá hay veces que agregan otras tarjetas de regalo hay veces que algunas de esas van a desaparecer O bueno eso me he fijado no que ves que desaparecen algunos pero vuelven a regresar no es que desaparezcan para siempre sino que los cambian por otras Hay veces que el retiro mínimo igual es por Bitcoin hay veces que ponen por Bitcoin desde 10 centavos Hay veces que ponen por Dogecoin por Ethereum hay veces que ponen más todavía hay veces que saben muchísimas tarjetas de regalo Pero en la cual recomiendo mucho porque como les digo lleva 4 años ahorita y pues a mi me ha pagado como les digo muchas ocasiones Así que pues bueno simplemente lo único que tienen que hacer lo traducen al español aunque es conveniente dejarlo al inglés ya que se ve mucho mejor Muy bien gente esto sería todo espero haberles ayudado con este video una nueva página pues para que ustedes puedan generar unos cuantos ingresos Realmente es válido para todo el mundo simplemente te voy a decir que tu pruebes la página primero Si está disponible para tu país como te digo esto va a depender de ti chécalo nada más es lo que te podría recomendar Así que pues bueno ya saben voy a seguir trayendo páginas lo que son aplicaciones y entre más Así que espero les haya gustado este video denle like suscríbanse a este canal y nos vemos hasta el video siguiente